Rodolfo Dipinto, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos, Pedro, muchas gracias. Como presidente de la Cámara de Discotecas, me gustaría tu análisis sobre toda esta polémica que se armó a partir de las declaraciones del gobernador que quería prohibir las fiestas electrónicas, y finalmente hoy se reunió con los productores de estas fiestas y llegará a un acuerdo. Se prohíbe hasta que haya un registro de quienes son los productores a los cuales se les va a permitir hacer la fiesta, y además tengan un protocolo, algo que ustedes lo tienen desde hace años, ¿no? Exacto. Bueno, el tema acá, Pedro, la verdad que en la Cámara de Tucumán no tenemos ninguna discoteca en el tema de la música electrónica. Y en este caso, más que un negocio establecido, son organizadores y productores de electrónica los que fueron al encuentro hoy. O sea, están representados en IDEAR, que es una asociación tucumana que nació durante la pandemia, cuando se reunían todos los empresarios por el problema grave que hubo por la cuarentena, y ellos fueron acompañando a la gente de electrónica, que son, como te digo, productores y organizadores. Cuando se realiza un evento, o sea, un baile eventual, que le dicen, o baile público, este evento, además de cumplir las normativas, depende de la policía de la provincia. No es como un negocio establecido, como nuestras discotecas, que dependen de la habilitación municipal o comunal, de la inscripción en un apartado de rentas de la provincia, que en ingreso bruto es una tasa mucho más elevada que la general, y también estar anotados en la FIP. Tenemos que estar... Nosotros en la Cámara te recibimos un negocio cuando cumple todas estas formalidades. En este caso, los organizadores eventuales, sobre este paso, tienen que depender de pedir la autorización a la policía de la provincia. Claro, son dos características diferentes del negocio. Claro, el negocio es permanente, digamos. Bien. Y el otro es un baile público, pero eventual. Se realiza, y yo los entiendo, los organizadores de electrónica, porque el costo de los disc jockey que tiene la música electrónica es muy elevado. Entonces, ellos no pueden hacerlo en un ambiente, en un lugar con una superficie distingida. Tienen que apostar a lugares grandes, de ahí es donde surgen eventos, como también están los eventos de música tropical, ¿no? Claro. Pero, en este caso, esos eventos tienen que hacerlo en previos muy, muy extensos, porque tienen que pagar un cachet muy alto, los disc jockey, ¿no? Y también tienen mucha exigencia en materia de seguridad, de ambulancias, ¿eh? Sí. Todo ese protocolo, ¿quién lo arma? ¿Quién lo hizo? A ver, yo quiero hacer una fiesta electrónica. Sí. ¿De dónde saco el protocolo de todo lo que tengo que tener para poder llevarla adelante? Bueno, mira, yo creo que el protocolo está bien encaminado. Cuando me hicieron la primera consulta como presidente de la Cámara, además de decir, bueno, tenemos experiencia fuera de Tucumán, no en Tucumán. Pero la experiencia nuestra nos decía casualmente los tres ministerios que están en el protocolo. Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación. También tiene mucho que ver. Bueno, nosotros estuvimos en eventos internacionales de la International Night Live Association, de la que la Federación nuestra argentina es miembro y ocupa un cargo directivo alto en esa asociación. Y estuvimos en Ibiza, estuvimos en Tenerife, estuvimos en distintos países donde vimos la movida, sobre todo en Ibiza, en la electrónica. Pero hay una cultura, bueno, no es ningún problema. Todo es tranquilo, no había problemas ni siquiera de enfrentamientos como tampoco de salud. Entonces te llevas y están los mejores de jockeys del mundo. Estaba David Guetta, que es el más conocido por lo comercial. Un argentino que seguro lo van a conocer, Hernán Catanio, fue el número uno de Pachá en la Costanera en los años 90. Y ahora Hernán está viviendo en Londres y de Córdoba saltó a Londres y tiene un nivel bar, ahora es uno de los diez primeros de jockeys del mundo. Roger Sánchez, que fue el de jockeys del año, en el año pasado. Y esta gente cobra muchísimo. Claro. Entonces es muy elevado el cachete. Y recordando de Pachá, que es otro de los temas que hoy escuché, le van a exigir un mínimo, creo, de tres ambulancias, con posible ampliación a algunas más. Pachá en los 90, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando arranca, ya le pedía siete ambulancias mínimos y que de allí, de acuerdo a la capacidad de gente que ingresaba al local, Pachá queda en Costanera Norte, ¿no? En la avenida Rafael Obligado y Pampa. Bueno, el boliche hoy no está. O sea, y ese boliche fue el precursor de la movida electrónica en Argentina. Estamos hablando de los primeros años de los 90. ¿Por qué se le exigen tantas ambulancias? Y bueno, porque es prácticamente muy difícil de controlar el tema. Nosotros, por ejemplo, las discotecas, ¿qué controlamos? Si alguien viene con una bebida alcohólica, es fácil de identificar. Una botella, una caja, es un alimento muy grande. En cambio, en el caso de las drogas sintéticas, es una mínima pastillita que en caso de que ven mucho control en la puerta, el cliente puede tomarla y entra. O sea, entonces eso es lo que sucedía en Pachá. Y se había algunos, que ahí, digamos, desvanecimiento, algunos problemas, pero eran chicos, que se lo atendían las mismas ambulancias. No eran para llevarlo a la gente. Muchas veces se malinterpreta que están para trasladarlo. No, eran siete ambulancias que atendían a la gente en la playa de estacionamiento de Pachá y con eso, con esa exigencia, lograron sobrevivir a todas estas presiones del tema salud durante todo el periodo que estuvo habilitado como discoteca. Luego se trasladó a otros boliches del interior. La Diosa también estaba en Costanera. En San Telmo estaba el Inferno, que después fue Big One. O sea, todo esto de una misma sociedad de cuatro personas que manejaban toda la movida electrónica. Fue tan exitoso el tema que uno de los cuatro socios, reconocido, Víctor Stinfale, es el quien crea y hoy es actualmente el dueño de Spiff. O sea, una marca multimillonaria. Claro, hay lugares, bueno, sobre todo en Buenos Aires, donde hay lugares específicos donde se hace la fiesta electrónica. En provincias como la de Tucumán se van haciendo en distintos lugares, distintos predios. Claro, yo creo que esta última semana la que se hacía era en Tafi Viejo, en un predio, y ante el problema de las habilitaciones y todo lo que se exige cuando es un baile eventual, decidieron trasladarla a una discoteca de la capital y así también es donde se encontraron algunas fallas, si no me equivoco es defensa civil, algo que estaban incumpliendo en defensa civil y por eso se procedió la clausura, pero aparentemente era la prohibición de fiestas electrónicas lo que primaba en este caso, ¿no? Pero es una movida muy grande a nivel nacional. Hay otras provincias que no tienen el problema, como te digo, pero son provincias que quizás hay un poco más de cultura del ocio nocturno, como se llama hoy la actividad. San Luis tiene una movida electrónica muy fuerte y Mendoza también tiene tres zonas determinadas que es Chayao, Chacra de Coria, que son los dos conocidos, y tenés la zona de Maipú. Y cada uno tiene una música. La zona de Maipú es la música tropical, Chacra de Coria es una música, digamos, más afina a la electrónica, y el Chayao, que es una música retro, es un clásico, es como el Yerba Buena Nuestro, que queda al noroeste de la ciudad de Mendoza y es donde la gente grande continúa asistiendo a boliches históricos. Ahora, evidentemente que el público de la fiesta electrónica no es el mismo, puede ser similar al de los otros boliches, porque siempre hay como incidentes con el tema de la salud. Sí. Emergencias que no se las ve en las otras organizaciones. ¿Por qué? Bueno, para que te dejo una idea, un ejemplo de boliches establecidos, por ejemplo, Krobar. Krobar en Palermo es uno de los boliches argentinos que fue incluido dentro de la lista de los 100 mejores boliches del mundo dos años consecutivos y está de nuevo en la lista para este año, que es el evento que se hace en Valencia, donde se van a elegir los mejores discotecas. Y Krobar, por ejemplo, se maneja con otro boliche que es Punta Carrasco. Y Punta Carrasco, como es un elemento al aire libre, mucho más grande, ellos tienen la música que los porteños denominan cachengue, que es la que nosotros decimos de joda, y tenés la electrónica. Generalmente, en Krobar, en Palermo, que es más cerrado, se hace la música divertida y en Punta Carrasco se hace la música electrónica, que dentro de todo es un boliche abierto sobre la costa y tiene un espacio más afín para que la gente de electrónica... Sí, porque la cantidad de concurrente es superior a la otra, ¿no? Exacto. Y además, en Punta Carrasco tiene un estacionamiento gigantesco que es donde permitiría asimilar a lo que era Pachá para el estacionamiento de ambulancia y todo para atención al público. Claro, uno se podía imaginar que todos tendrían que estar en una sola cámara, pero no puede existir una sola cámara porque son dos negocios diferentes. No, no, sí pueden estar. Ah, sí pueden existir. Por ejemplo, San Luis y Mendoza sí están en una sola cámara. Ah, tanto la fiesta electrónica como el boliche tradicional. Sí, sí, sí. Sí, nosotros lo que hoy en día se está adaptando porque nosotros en Tucumán no, seguimos con un, el mismo nombre te lo dice, Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines, o sea, son propietarios, no organizadores eventuales, ¿no? Claro. O sea, te está denominando que es una empresa. Pero nosotros en Fedra sí asociamos distintas cámaras que tienen distintos tipos... ¿Fedra qué es? Fedra es la Federación de Entidades de Discoteca de la República Argentina. Bien, a nivel nacional. Sí, esa federación es la que nuclea todas las cámaras. Nosotros no, con Fedra no podemos asociar un negocio en particular. Claro. Asociar una entidad de segundo grado. La Cámara de Tucumán es primer grado. Entonces, nosotros asociamos esas entidades de primer grado y cada una tiene una movida distinta, tiene distinto tipo de música, distinto tipo de clientes, pero hoy en día estamos siéndonos hacia, digamos, a ampliar el objetivo de la federación porque estamos dependiendo de la internacional. Tenemos un cargo muy importante dentro de la International Night Live Association denominada INA, en términos de las siglas en inglés, y esa asociación te exige, o sea, es bueno porque estamos aprendiendo mucho y ellos se nutren de la información más que nada de los problemas que tenemos en Argentina, les sirven a ellos porque ellos no los tienen. Claro. O sea, vos nos estás contando que el nivel de organización de ustedes es de menor a mayor, los que están de primer grado, segundo grado, federación, y a nivel internacional están nucleados, ¿no? Sí, es muy bueno, tenemos, como te digo, un puesto bastante importante, mucha presencia, y lo más importante es que esta asociación internacional sí te nuclea las mejores discotecas del mundo al margen de las instituciones que están allí, ¿me entiendes? Es como una de tercer grado ya, estamos federaciones nucleadas ahí está, de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿me entiendes? Rodi, para terminar, ¿te parece bien la decisión de decir no se haga ninguna fiesta hasta que no se registre, haya un registro de los productores de fiesta electrónica, se hace un protocolo y a partir de ahí se puede hacer este tipo de diversión de reunión? prohibir no es la solución. No, no, no. Sí, yo creo que es bueno por el hecho de que si era ley, como se decía al principio, se iba a trabajar en las distintas comisiones de la legislatura, se iban a conseguir, digamos, las opiniones de expertos, profesionales, o sea, la gente que entiende todos estos temas de la variedad que hablábamos recién, que me parece bien que esté seguridad el tema de salud y el tema de educación. En este caso iban a ser las comisiones. Al hacer un protocolo, pero que están incluidos los tres ministerios, también me parece bueno. Y como decían ellos mismos, es la primera vez que un gobernador tiene esta apertura. Recordemos, los dos topes horarios que tuvo Tucumán causaron graves problemas. En los años 90, el de Díaz Lozano, vice de Parito Ortega, comenzaron a vender alcohol todos los kioscos de cada esquina y hasta las estaciones de servicio. Y antes ningún kiosco te vendía alcohol. Ahora lo venden todo. Y cuando vino el 2007 lo de Alperovich, nosotros dijimos, las redes sociales la mueven los jóvenes como anillo al dedo. Va a ser un problema. Los after, todos los problemas, surgieron todos los after. Entonces parece que la tercera era vencida. Esta vez el gobernador dice, vamos a hacer todo bien y de ahí vamos a legislar para todo. No nos fue bien cuando prohibimos. Bien. Rodri, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Chao, Bolívar.